Puedo ver tu amor aquí, tu presencia brillando en mí Y me postro ante ti, mi Dios, entregando mi corazón Porque tuya es la gloria y tuyo el poder Porque tuya es la fuerza para vencer Padre omnipotente, paciente y fiel Tú eres Rey Vive hoy en mi corazón Lléname de tu gran amor Mi deseo es hervirte a ti De tu amor quiero compartir Porque tuya es la gloria y tuyo el poder Porque tuya es la fuerza para vencer Padre omnipotente, paciente y fiel Porque tuya es la gloria y tuyo el poder Porque tuya es la fuerza para vencer Padre omnipotente, paciente y fiel Tú eres Rey Porque tuya es la gloria y tuyo el poder